Javier Un ching hermano seria bueno Un ching La cara La cara La cara La cara La cara La cara Una 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 Y quien sabe si la familia esta aqui Y quien sabe si la familia esta creyendo Nada mas la cara Tienen que esperar a quien nací Ah ya si Si tu me enseñas la cara no vamos todo de una vez Si ustedes tienen que la vean la cara Miren la cara Porque hay que ver la familia Ok Usted se dieron cuenta sobre esto Y vinieron a ver Yo me di cuenta ahora Ah ok Y usted que no puede decir No se Porque uno tiene que ver la cara Porque uno tiene familia Ah ok Se habla de una señora De una mujer Si es una mujer Dijeron que es una mujer Y no se Es una mujer Ellos dicen que es una mujer Ah ok No ve la cara Pero uno tiene familia Si 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 Ya Que Ok Si Cape No Si No Ni Que No Si Que 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 De Teng por aquí se enteraron fue a través de la defensa civil o como la mañana aunque como se dieron cuenta que dijeron que le dijeron que supuestamente es una señora porque ella está bien gracias y usted no te vives por la secanía que te vino a ver si acaso porque si supuestamente estaba desaparecida la señora gracias ya que bueno que se que se diera que se pudiera velar el cadáver pero a veces no la conoce porque eso no es nada, y esa vecina de la familia está aquí y no saben nada ok, porque hay mucha gente que está desaparecida no es así? mira cuánta gente hay hoy está bien, gracias bueno este hecho ocurrió cerca del arroyo, delibaje y se trata de una mujer que estaba desaparecida ya que escucharon alguna de las impresiones de algunos de los curiosos que me llegaron mientras tanto se está esperando que llegue el instituto de ciencia forense y nazis aquí están miembros de la policía nacional y la unidad de búsqueda y rescate del 911 así como la defensa civil de aquí en santiago más adelante entonces estaremos dando más detalles en torno al cuerpo encontrado sin vida de esta, de una mujer es de lo que se habla que fue encontrada entonces en estos matorrales a la orilla del río ya que del norte de esta ciudad de los 30 caballeros ahí es parte entonces de la información más adelante más detalles Nuestro buscara ... ... ... ¡Gracias!